Intensa actividad del Ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa, además es precandidato presidencial de Unión por la Patria para las próximas elecciones primarias de nuestro país. Y una de sus actividades tiene que ver con esto que vemos en pantalla, canal26.com, la información dice, Massa repasó con Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, además reelecto en ese cargo, datos del crecimiento de la industria y justamente lo felicitó por su reelección al frente de la UIA. El dirigente Fabril le presentó al Ministro el Anticipo del Informe de Actualidad Industrial que marcó un crecimiento de la actividad de forma interanual y también un crecimiento muy importante de la utilización de la capacidad instalada de la industria, a niveles realmente trascendentes. Allí vemos la imagen de Sergio Massa que repasó con Daniel Funes de Rioja los datos del crecimiento de la industria, lo felicitó por su reelección al frente de la UIA. La reunión fue esta tarde donde Daniel Funes de Rioja fue felicitado por Massa por su reelección para el periodo 2023-2025 al frente de la entidad Fabril, donde le presentó Funes de Rioja al Ministro el Anticipo del Informe de Actualidad Industrial que marcó un crecimiento de la actividad y del uso de la capacidad instalada de la industria al aumento del empleo en el sector, el incremento del salario real y también un incremento de la demanda. Según el informe, la actividad industrial en abril tuvo un crecimiento interanual del 4,8%, mientras que la utilización de la capacidad instalada en el mismo mes alcanzó el 68,9%. El salario real creció en marzo un 1,2% interanual, en tanto que la demanda se incrementó durante el mes de mayo un 14,9% interanual. Los datos que repasaron el Ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, y el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.